...que ha presentado el fiscal. Con todo eso yo creo que se tiene que arribar de acuerdo a la ley, la aplicación de la ley que indica ya estos casos. Entonces nosotros, el pueblo, pues volveremos a tener confianza entre nuestras autoridades y el Poder Judicial. En el tema de salud, Ancash ha sufrido mucho y ahí están las consecuencias. No ha habido respuesta rápida del gobierno regional pese a que había presupuesto. Tantas muertes que se tienen acá en Ancash, mientras tanto que ellos estaban por otro lado haciendo cosas que no correspondían a la pandemia. Y es tan lamentable, tan triste, de que mira del dolor, del dolor de muchos hogares, muchos hogares guarasinos, chimbotanos, casmas, etc. Esa fue en juego todo eso, la vida, la salud, entonces eso no tiene precio. Las muertes que se han dado de repente por falta de equipamiento oportuno en su momento, eso no tiene precio. Además la vida es única, pues no, no es regresiva. Y quedará ahí la conciencia de ciertos personajes. Eso quedará ahí. Porque el gobierno central entregó 60 millones de soles. No se sabe dónde terminó ese dinero. No se sabe dónde está. Muchas veces por las redes sociales reclamábamos, pero ellos se hacían que no, que no, que no, que se hacían los que no salen del dinero. Y el gobierno central entregó el dinero. Ahora creo que se va a hacer justicia y esperamos eso. Nosotros, la gente de la población, estamos al tanto de eso. A nosotros nadie nos paga un centavo, porque somos gente que vivimos acá, y que vivimos de nuestro dinero, de nuestro trabajo. No porque nos regalen unas cuantas monedas que no salimos a defender a alguien. Es triste y lamentable que gente, que por lo que le dan unos cuantos centavos por trabajo, estén ahí apoyando a personas que tienen, Gudi, que tienen en su conciencia las muertes de muchos zancachinos. La presencia de este plantón es de gente voluntaria, que se siente herida, indignada. Posiblemente muchas familias que han perdido a sus hogares. Es triste y muy lamentable que, y siguen muriendo, y siguen muriendo. Y siguen muriendo. No sé, las autoridades parecen ciegos, sordos, no entienden. No entienden. El mismo alcalde de acá de Guaraz, ¿qué hace por la ciudad de Guaraz? No hace absolutamente nada. Nada, pero sí para cobrar los arbitros. Ahí sí, ahí sí están, están exigiendo. Entonces, nosotros exigimos...